¡Aplausos! La campaña del Sagrado no había comenzado bien, había perdido los dos primeros partidos, pero después se recuperó quedando en un literal mano a mano frente a Hachal de la provincia de San Juan. En ese partido de escritorio le ganó 88-59 logrando el ascenso al torneo federal de básquetbol. Después se vino el Final Four, pero lo más importante sin ningún lugar a dudas es que este equipo dirigido por Carlos Cáceres encabeza un proyecto que busca apuntalar a los jugadores propios y de la cantera de la institución. Actualmente juega el torneo federal de básquetbol, no sé si me equivoco, pero con un 80% de jugadores propios de la cantera. Felicitaciones Juan Carlos Codigoni, Presidenta Profesora Susana Díaz. Felicitaciones por todo este trabajo desplegado en esta temporada. Muy bien, muchísimas gracias por la distinción. Realmente correspondería que se le haya pegado al técnico, a los jugadores que son los que están en la cancha. Si bien es cierto uno está atrás, siempre apoyándolos, pero el merecimiento es de ellos. Y sí, estamos trabajando desde hace cuatro años en esta parte con chicos del club. Son chicos chicos de 15, 16, 18 años. Tenemos un solo viejo de 36 y todo lo demás son chicos jóvenes. Susana. Sí, buenas noches a todas las audiencias. Gracias por invitarnos. Como decía Juan, el promedio de edad de nuestro equipo es de 20 años. Y más allá de los resultados que vemos en la cancha de los partidos, tenemos que tener puesta la mirada en el crecimiento de cada uno de los chicos y en el crecimiento del club. Esto nos ha costado mucho, no tan solo a los jugadores y al técnico, sino a los dirigentes. Es una tarea que uno lo hace por vocación y uno lo hace por el deporte, entendiendo que el deporte es salud. Presidente, ¿y cómo lo están llevando en el torneo federal? Al margen de los resultados, digo. ¿En qué aspecto? En lo deportivo, desde lo económico, es una experiencia nueva para el club, para todos ustedes. Es una experiencia nueva, es una experiencia difícil. En lo deportivo vamos creciendo día a día. La idea es no descender, permanecer y que los chicos tengan un buen desempeño en la cancha. Desde el primer partido hasta el partido de anoche, hemos demostrado un crecimiento en un 70%. Estamos en condiciones de enfrentar a cualquier rival que nos toque en la zona. En esta fase regular pretendemos desempeñarnos bien y si se nos da, pasar a la otra fase. En la fase económica, la Secretaría de Deportes nos está apoyando. Nosotros como institución aportamos mucho también en lo económico. Afortunadamente, toda la familia nos está acompañando. Es un proyecto donde nos acompaña la familia porque si no, no es fácil estar al frente de una institución. No es fácil gestionar, no es fácil ser dirigente. Hay que prepararse, hay que estudiar, hay que investigar, hay que plantear estrategias, trabajar un proyecto, un proyecto a corto, largo y largo plazo y poder medir el impacto en 7, 8 años. Profesor, en lo institucional también se rumorea por ahí que van encaminándose a poder jugar efectivamente local con todas las condiciones que el básquetbol requiere, el piso flotante, el cerramiento total del club. ¿Cómo se va avanzando en lo institucional en este aspecto? Bueno, estamos trabajando, ya hemos cerrado en la parte del cerramiento perimetral, tenemos un avance y sí, no vamos a detenernos hasta tener la cancha que necesita un jugador de alto rendimiento deportivo, ¿no? Porque un jugador de básquet necesita tener la cancha en condiciones. Y mañana nos están llevando los materiales para hacerla ya del sector norte con un gran aporte que nos hace la municipalidad de la capital. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Felicitaciones. Una aclaración más. Si bien es un orgullo estar en el torneo federal, lo hemos luchado, hemos transitado por tres torneos prefederales, hemos ascendido por nuestro trabajo. También hemos logrado los campeonatos en la área local de todas las divisiones inferiores de U15, U17 y U19, que eso es lo que fortalece al club y hemos trabajado mucho en lo que es la escuela de mini básquet. Hemos incorporado entrenadores, tenemos técnicos ya con nivel 1 por alcanzar el nivel 2 y hemos incorporado también un técnico de primera división que es Carlos Collán. Bueno, felicitaciones por todo el trabajo desarrollado, no hay tiempo de descanso, algunos días y hay que seguir jugando enero, ¿no? Sí, sí, descansamos hasta el 9 de enero, ahí empezamos nuevamente la pretemporada y el 4 de febrero ya es el primer partido. Exactamente. Bueno, felicitaciones y reanudamos este aplauso para el individuo a todo el club, donando la ciencia de la liga regional, viene del torneo regional al torneo federal de Bacchus.